Muchas veces se nota a mi casa y yo no quería venir para acá. O sea, no es que no quería venir, sino que esto lo estábamos más o menos preparando como para esto, que era lo que tanto anhelábamos, que era empezar a trabajar en nuestro predio. Y bueno, por todas las cosas que ya teníamos juntadas, para demostrarle a la gente también que toda la ayuda que ellos nos dan está reflejada acá. Tenemos muchísimos materiales, como siempre lo dije, nos faltan algunas cosas, pero el grueso de la construcción lo tenemos, entonces queremos aprovechar. No somos muchos los que estamos, pero bueno, nos hacemos un tiempo, más en esta época que hace mucho calor. Mi trabajo personal también se me quilomba un poquito, porque estoy muchas horas fuera de mi casa, pero bueno, siempre nos hacemos un tiempo para esto y gracias a Dios tengo la compañía de estos muchachos que están ahí, que siempre me dan una mano y no me dejan solo nunca. Lo que ustedes ven acá atrás mío son las bases de los futuros vestuarios de la cancha. Ya te digo, no tenemos muchas manos de obra especializadas, somos nosotros los que le metemos. Y bueno, hoy vinimos a hacer esto, dentro de una semana, 15 días más, volveremos a hacer otro trabajo. Y bueno, ya cuando se termine un poco lo que es el verano, iremos a empezar a venir un poco más seguido. Tenemos todas las cosas para hacerlo, lo que no tenemos es tiempo y lo que no tenemos es mucha gente. El tiempo de ellos yo no lo puedo manejar, yo manejo el mío, pero no el de ellos. Todos los que están acá vienen a dar una mano nada más. No tenemos la suerte de que se nos baje una obra o que se nos baje un subsidio para poder pagar una mano de obra y esto tenga un avance mucho más rápido. Pero bueno, sabíamos dónde nos metíamos, siempre éramos conscientes de lo que íbamos a hacer. Vamos atrás de ellos porque tenemos muchas ganas y queremos cumplir el sueño de la cancha propia. Así que da poquito, pero vamos a llegar.